Estamos con Verónica Alonso en el móvil luego de este importante anuncio realizado anoche ante el directorio del Partido Nacional. Adelante, Jime. Dale los muy buenos días y luego abrimos también para formularle preguntas desde la mesa. Adelante. Muchas gracias, chicos. Sí, buenos días para todos. Aquí nos encontramos junto a la senadora nacionalista Verónica Alonso, que ayer fue su renuncia a su precandidatura anunciando oficialmente desde la sede del Partido Nacional que se aliaba con el precandidato Juan Sartori. ¿Se trata de una renovación del Partido Nacional? Sí, definitivamente sí. Nosotros estamos convencidos y la verdad es que ayer, más que un día, algunos pensaban que justamente a partir de dar el paso al costado, algunos pensaban que podía estar un día triste. Era todo lo contrario. Ayer era un día de alegría, de esperanza. Y yo estoy completamente convencida. Ayer estaba muy, muy contenta por la decisión tomada y porque creo definitivamente que este es un proyecto renovador. Yo encontré en Juan, que lo dije varias veces y ayer lo reafirmé en la conferencia, que hasta no conocerlo, yo el año pasado dije que no conocía a Juan, y escribí en un Twitter incluso, que tenía mis dudas. Como creo que son naturales las dudas cuando alguien no conoce y llega y irrumpe en la vida política, y realmente él irrumpió en la vida política, con mucha fuerza. Hoy las tendencias de las encuestas le dan con un fuerte crecimiento. Y creo que vino a renovar al sistema político. Es alguien que no trae mochilas, que no trae esas viejas prácticas políticas. Y compartimos, tenemos allí varias cosas que compartimos. Sobre todo el sueño de transformar al país. Y estoy convencida que se puede. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que te impulsó a decidirte a apoyar su precandidatura? La realidad política. En estas cosas, en mi caso como dirigente política, yo no puedo no escuchar lo que la gente nos decía. Y cuando yo estaba recorriendo, nosotros venimos recorriendo hace más de dos años el país, pero hace unos meses empezó a cambiar el sentir de la gente. Y indudablemente empezaron a conocer a Sartori en las recorridas. Y la gente nos decía, en los timbrazos, en los barrios, en cada pueblo del país, incluso en los más alejados del norte del país, nos decían, ¡Júntense! ¿Por qué no se juntan y aunan esfuerzos? ¿Por qué, si van caminos paralelos y separados, por qué no se juntan ustedes? Me acuerdo un testimonio de un paisano que decía, ¿por qué no se juntan ustedes que son parecidos, que son lo nuevo? Bueno, y yo creo que en eso, en el análisis, en la reflexión, en mi caso en la reflexión con mi familia, en la reflexión con el resto de los dirigentes y de las agrupaciones que yo represento en el país y que me acompañan, analizamos esa posibilidad y coincidimos que en esto es mejor sumar esfuerzos, justamente para multiplicar resultados. Así que esperemos que ese sea el mejor resultado para la interna del Partido Nacional. Te coloco el rector, no, que te quieren hacer preguntas desde el piso del estudio. Muchas gracias, Jimé. Bueno, muy buenos días. Alonso, ¿cómo le va? Soledad le habla aquí desde Estudios. Buen día, Soledad, ¿cómo estás? Bien, bien. Alonso, ¿cómo cayó esto, desde su punto de vista, para la interna del Partido Nacional? ¿Qué tipo de feedback recibió del resto de los dirigentes? ¿Ha trascendido en la prensa que la calle POU, por ejemplo, le insistió para que usted mantuviese su precandidatura por el hecho, además, de ser la única mujer en la interna del Partido Nacional? ¿Cómo cree que cae esta decisión que toma para el resto de los integrantes de su partido? Mirá, Soledad, la verdad es que yo no sé cómo cae. No lo he conversado con muchos, o por lo menos no me han transmitido por ahora, hasta ahora, mensajes. Ojalá que caiga bien. Yo creo que todo aquello que viene, que va a sumar y que junta justamente esfuerzos en la búsqueda de que el Partido Nacional gane el próximo gobierno, me parece que tiene que ser bien recibido, más allá de saber que hay una competencia en el Partido Nacional. Con la calle POU yo converso, indudablemente, analizo los temas y analizamos distintos escenarios justamente en esta competencia de junio. Pero en ningún momento, así como dice algún diario que rechazó, en ningún momento sentí ningún rechazo, porque acá tampoco estaba el análisis de ninguna negociación. Esto no era ver al mejor postor. Acá yo ni hablé con Jorge Larrañaga por este tema, ni hablé con Luis Lacalle Pou por este tema. Yo creía que el mejor camino, y sigo, y por eso tomé la decisión, que el mejor camino era con Juan Sartori, por lo que acabo de decir recién, porque encontramos puntos en común y porque creo definitivamente que te transmite esperanza de que las cosas se pueden hacer. Entonces, acá no había una búsqueda de ningún tipo de negociación y me parece que de eso, así lo tienen que ver o recibir el resto de mis compañeros del Partido Nacional. Verónica, buen día. Te habla Leo Lorenzo. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En un tuit, cuando nadie sabía quién era Juan Sartori, tú agregabas, como todo el mundo, yo ya no conozco a Juan Sartori, pero realmente no se lo conocía. Ahora, digo, en la presentación de ayer, en la unión de las listas, decís que obviamente que lo conocés, que charlaron, que ahora sí lo conocés y está clarísimo. Pero en ese mismo tuit, alegabas que Juan Sartori no había vivido en el Uruguay. Como dato negativo. ¿Cómo se compensa eso? Independientemente de que ahora lo conocés, pero sigue sin haber vivido en el Uruguay. ¿Cómo se compensa esa carencia aparente? Bueno, justamente, yo ayer lo aclaré, Leo, y dije expresamente que cuando no lo conocía, podía tener mis naturales dudas que se fueron disipando, ¿no? En estos meses que nos conocimos, que fuimos conversando, y él me transmitió algo que me gustó y que lo llevé, que es el país, la vida me llevó a estar fuera cuando desde que era una adolescente, pero yo salí adelante, crecí, estudié, me preparé, y tenía un amor por mi tierra, y por eso volví. Y la verdad es que está bien, es legítimo y es válido, y por lo tanto, ¿por qué no puedo cambiar también, en mi caso, o darle ese crédito, en mi caso cambiar de posición cuando escribí aquel tuit, y en este caso también darle el crédito de que así sea, de que puede volver al país y querer hacerlo mejor por él? O sea que aquello que habías dicho, de alguna manera te desdecís. Bueno, es lo que dije justamente, ayer dije, cuando uno no conoce a alguien, puede tener sus naturales dudas, cuando uno lo conoce, conversa y genera la cercanía, el conocimiento, y conoce de verdad, cuando uno no conoce, no sabes cuáles son tus sueños, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus alegrías, cuáles son... Bueno, uno se tiene que dar el tiempo, y a veces uno actúa, y quizás mi primer reacción, Leo, es la reacción que todos los que de alguna manera estamos en el sistema político, tenemos, siempre es, bueno, a ver, dónde, ¿no?, el status quo, el rechazo a que alguien pueda entrar, y quizás mi primera reacción fue ser parte justamente de eso, pero después me di cuenta que en estas cosas, ¿por qué uno tiene que rechazar o que frenar a que alguien que con buenas intenciones quiere venir a ayudar, no lo pueda hacer? Entonces, todas las cosas que hoy estamos viendo en estos meses de rechazo desde el ámbito periodístico, desde el ámbito político, ¿no?, ese círculo rojo que se dice de resistencias, ¿no?, del status quo que no quiere que alguien entre, bueno, quizás yo también tuve, fui parte de esa reacción. Por suerte, cambié. Senadora, una pregunta, Leonardo Borges la saluda. Con respecto a las propuestas que tienen en común, ¿qué tal? Con las propuestas que tienen en común, con esa visión de país, etcétera, a mí me gustaría saber cuáles o cuáles son esos puntos en común o esas propuestas, en tanto no tenemos muy claro cuáles son las propuestas de Sartori. Bueno, en primer lugar es una visión general del país, ¿no?, de lo que queremos como país. Los dos soñamos que podemos transformar al país, que podemos hacer un país que sea competitivo, eficiente, un país justo, un país equitativo. Tiene que ver con una cuestión más conceptual. Segundo, creer que los dos pensamos que tenemos que poner a las personas técnicas, especialistas y más preparadas y no allí por cuota política. Si hay algo que justamente Sartori no trae son esas viejas prácticas políticas de clientelismo político, ¿no?, de amiguismo que creo que hay que romper y que yo he sido muy crítica durante todos estos tiempos. Después, tiene que ver con dos preocupaciones que compartimos y que Sartori lo ha dicho con algunas propuestas que pueden ser llamativas y que han generado reacciones que tienen que ver con el empleo, ¿no?, la propuesta específica de generar puestos de trabajo. Si hay algo que hoy le preocupa a la mayoría de los uruguayos es las pérdidas de empleo y la incertidumbre y la angustia de no encontrar trabajo. Y el otro es la seguridad. Allí tenemos puntos en común. Y ¿sabés lo más importante, Leonardo?, que los dos sabemos que podemos hacerlo. O sea, acá hay muchos que están resignados, incluso en el sistema político, que sienten la resignación de a eso no se va a poder hacer, a eso nadie lo pudo y por lo tanto nadie lo va a poder hacer. Creo que el no se puede que hay incluso en muchos, nosotros lo rompemos, nosotros creemos que se pueden hacer los cambios en el país. Si lo hicieron otros países, por poner un ejemplo, si lo hizo Chile, si lo hizo Singapur, si lo hicieron los países nórdicos de salir adelante y de ser países prósperos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Yo creo que nosotros, además, y esto sí lo he conocido en este tiempo, hay un formidable equipo en el equipo de Sartori. Es un equipo tremendamente profesional, no solamente, no estoy hablando desde lo político, sino también desde lo técnico y ustedes lo van a ir conociendo y en pocas semanas vamos a estar presentando propuestas, desde el punto de vista técnico, propuestas en un plan de gobierno. Bien, Verónica, también para ir ya aprovechando estos últimos minutos, el hecho, bueno, de ya no ser una mujer en carrera en esta primera etapa electoral, fue, por ejemplo, una de las cosas que quizás le pesó en contra a la hora de tomar esta decisión, el lugar que tiene como mujer dentro del Partido Nacional. A ver, Solis, si te entendí lo que me querés transmitir, yo sigo siendo la misma mujer con las mismas ganas y con la misma fuerza y el mismo coraje que hasta ayer. Para mí esto no significa dar un paso al costado, es dar un paso adelante porque acá no hay un anhelo personal, acá no, la búsqueda no es a ver en qué lugar me acomodo, es cómo puedo ayudar a que de verdad el país cambie y yo creo que el país necesita cambiar, necesitamos transformarlo y por lo tanto voy a estar dentro de mi partido y por eso también ayer la conferencia fue en el Partido Nacional porque quería justamente dar una señal importante como mujer de partido que me identifica, donde yo encuentro allí, los principios y los valores que quiero seguir defendiendo y lo voy a seguir haciendo, como he dicho también en todos estos meses, ahora ya no en el primer lugar pero en el segundo, en el cuarto, en el quinto o en el décimo yo voy a estar para tirar del carro primero por mi partido por supuesto, pero sobre todo y lo más importante por el país, así que acá que nadie crea que con esto se me frustran mis sueños y mis anhelos porque no tiene que ver con una cuestión personal, acá no está el ego de querer ser y por eso lo vivo de manera acongojada, para nada, esto es sueños colectivos y para mí lo más importante es ayudar a que los uruguayos vivan un poco mejor y por lo tanto este me parecía que era el mejor camino. Sí, habló también de la importancia de nuevas caras, nuevas caras que permitan quizás tener la esperanza de cambiar el juego y ganar las próximas elecciones. ¿Qué tan grande es el compromiso de Sartori en caso de mantenerse tercero en estas elecciones internas una vez que pasen? ¿Han hablado del día después de las elecciones el compromiso del sector Sartori y el futuro también que él se plantea para con el país? Mirá, Sole, hemos hablado de muchas cosas y hemos hablado de todo, hemos hablado del durante en estos 80 y poquito de días que quedan a junio hemos hablado del día después hemos hablado de octubre hemos hablado de marzo del 2020 hemos hablado de varias cosas yo tengo el compromiso y en la conversación con Juan y con su familia de que han venido para quedarse y que van a seguir apostando y que sus hijos tienen dos hijitos crezcan en el país como mis hijas y como los hijos de los uruguayos lo que también sé es que nosotros mantenemos también nuestra estructura nuestra agrupación nuestro sector que es esperanza nacional en todo el país y vamos a seguir fortaleciendo nuestro grupo también esto es por supuesto una sumatoria de fuerzas pero donde cada uno también mantiene su independencia su impronta en mi caso también nuestra impronta con nuestras propuestas con nuestras ideas y también con nuestra estructura en todo el país es decir acá yo no me voy a ningún lado Juan tampoco pero en mi caso yo voy a seguir viviendo en mi país amo a mi país quiero seguir viendo crecer a mis hijas que quiero que crezcan en este país que formen su familia que estudien que elijan quedarse acá así que acá hay en realidad en el partido nacional tenemos en mi caso y en el de Juan tenemos para rato y para el futuro durante mucho tiempo en el país Verónica Alonso muchas gracias por este móvil en vivo en Buendía Uruguay gracias a ustedes y que tengan una buena jornada